Bienvenidos, esto es el programa Análisis, gracias por su preferencia y compañera, agradecemos por ser parte de este espacio noticioso. Hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que ocurrieron esta semana, por ejemplo, el 6 de enero es el Día de la Enfermera aquí en México, pero a nivel mundial también la Organización Mundial de la Salud determinó que el año 2020 sería el año de la enfermera y la partera, y esto por la importancia que tiene este gremio o esta profesión en diferentes sectores económicos y sociales del mundo. Por ejemplo, hay zonas sobre todo rurales donde la enfermera o la partera son las únicas personas que pueden estar cerca de alguna paciente o algún paciente. De ahí parte la importancia de siempre estar al pendiente y que se reconozca la labor de las enfermeras con lo que hacen y lo que realizan. Es un punto importante en el cual durante este 2020 estaría la Organización Mundial de la Salud buscando trabajar en ese sentido para englobar y dar más apoyo a todas las enfermeras o que la enfermería se reconozca como una profesión oportuna y se dé más apoyo en muchos sentidos. De usted, esta información acerca del 2020 año de la enfermera y la partera. La Organización Mundial de la Salud da a conocer que el año 2020 será el año de la enfermera y la comadrona. Dan a conocer que las enfermeras y las parteras tienen un papel vital en la prestación de servicios de salud porque dedican sus vidas al cuidado de madres y niños, dan vacunas y consejos de salud que salvan vidas, cuidar a las personas mayores y en general satisfacer las necesidades esenciales de salud cotidianas. A menudo son el primer y único punto de atención en sus comunidades. Se da a conocer que en el mundo necesitan 9 millones más de enfermeras y parteras para lograr la cobertura sanitaria universal para el 2030. Por este motivo, la Asamblea Mundial de la Salud ha designado al 2020 como el año internacional de la enfermera y la partera y están pidiendo que se tenga un esfuerzo de un año para celebrar el trabajo de las enfermeras y parteras, las condiciones desafiantes que enfrentan y que haya mayores inversiones en la fuerza laboral de enfermería y partería. En los datos que se dan a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud, las enfermeras y parteras representan casi el 50% de la fuerza laboral social y de salud mundial. Las enfermeras desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la prestación de atención primaria y comunitaria. Brindan atención en situaciones de emergencia y serán clave para lograr la cobertura sanitaria universal, declara la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, el 70% de la fuerza laboral, social y de salud son mujeres, en comparación con el 41% en todos los sectores de empleo. Las ocupaciones de enfermería y partería representan una parte importante de la fuerza laboral femenina. Un informe de 2017 sobre la historia de la enfermería y la partería en la Organización Mundial de la Salud en el periodo 1948-2017 demuestra cómo la OMS, desde su inicio, se ha esforzado en tratar de dar voz a esta fuerza laboral y se destaca el papel fundamental que desempeñarán las enfermeras para mejorar los resultados de salud en próximos años a nivel mundial. En muchas comunidades, aún aquí en México, hay zonas donde solamente cuentan con una enfermera. Bueno, aquí en la región de Los Altos, no vayamos muy lejos, hay lugares donde solamente atiende una enfermera, los doctores van de vez en cuando. Y eso es un punto también que hace falta más personal médico, aunque hay muchas enfermeras o enfermeros que salen de escuelas, muchas ocasiones no tienen una opción de trabajo. Así es que la importancia es que se mejore en muchos aspectos lo que es la enfermería o las enfermeras. Sería un aspecto importante a considerar, un aspecto que no debemos olvidar. Y más que ahora se está probando que también las enfermeras puedan dar recetas en algunos casos que no hay la doctora. Cerca, eso ayudaría para mejorar el sistema de salud a nivel nacional. Y bueno, y eso que aquí en México, hay zonas como aquí en Los Altos o Jalisco, donde hay atención adecuada, imagínense, en Chiapas, Tabasco, lo que es Campeche y zonas de esa parte del país o aquí en la zona de la sierra de Jalisco y Nayarit. También ahí hace falta más personal médico que ojalá, que ojalá que sí se tenga la oportunidad de estar logrando un avance completo para que se entienda bien a quien lo necesita. Vamos ahora a dar acerca también de lo que es el aumento de precios. Llega lo que es enero y también se da una descontrolada en todos los aumentos que se dicen, aunque luego se comenta que no hubo incrementos de precios, luego se ve que sí se aumentan 50 centavos un peso o hasta dos pesos en algunos productos, algunos más, otros menos, pero lo cierto es que la importancia de que empecemos a pensar cómo ahorrar dinero, cómo ahorrar recursos. En datos que dio a conocer Inegi acerca del índice nacional de precios al consumidor, a la primera quincena de diciembre, Tepatitlán fue la segunda ciudad con mayor variación por encima de la media nacional. En el índice de precios al consumidor tuvo Tepatitlán una variación de .62% después que esta ciudad se había mantenido por debajo durante informes recientes. Los productos que tuvieron una variación mayor fueron los boletos de transporte aéreo, la cebolla, incrementaron precios al gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje y carne de cerdo, entre otros productos. Mientras que los productos con precios a la baja son el jitomate, la naranja, el pollo, aguacate, verduras y legumbres. En relación con los estados que tuvieron una variación por arriba de la nacional, Jalisco está en cuarto lugar con un .48% de variación por arriba de lo nacional. Acerca del índice nacional de precios al consumidor, hubo un alza de .35% con respecto a la quincena anterior. Hasta la primera quincena de diciembre, la inflación anual era de 2.63% y comparado con la inflación de 2018, el incremento había sido de .56% y el aumento anual de 5%. Se dio un aumento más porque el aumento salarial del 20% que se autorizó. Bueno, también muchos empresarios dijeron que ellos iban a trasladar ese incremento a los productos que tienen, con lo cual las personas estarían, bueno, ya ganando más, pero con los incrementos se compensa y seguiría ganando lo mismo. Aquí sería importante que se diera un aumento salarial, pero que no se aumentaran los precios. Eso sería uno de los puntos a considerar. Pero bueno, estamos en México y eso ha ocurrido siempre, que se aumenta el salario, se aumenta la gasolina y se aumentan todos los productos y servicios. Pero bueno, es parte de lo que se vive, parte de lo que se tiene. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más aquí al programa Análisis. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa Análisis. Le agradecemos por su compañía y su preferencia. Fíjese usted, este año, bueno, como todos los años, se incrementa lo que es el refrendo, que es un impuesto estatal que se tiene que pagar por quienes tengan un automóvil, camioneta o vehículo de uso. Este año también se incrementó. Hubo una discusión entre noviembre y principios de diciembre acerca del cobro que se iba a hacer a motociclistas porque querían que se hiciera al mismo costo o precio que tenían los conductores de un camión, de un vehículo o una camioneta. Al final, bueno, al final quedó nada más en el pago de 260 pesos más la cuota que es ya obligatoria para Cruz Roja y para la casa Hogar Cabañas. Y bueno, eso fue uno de los cambios que se dio. Pero sí, estaremos viendo cómo con este incremento, aunque tiene descuentos de enero hasta marzo, bueno, esperemos que la gente siga y sobre todo que esos recursos que se obtengan compensen de una manera o de otra los recursos federales que no estarán llegando a Jalisco. Porque en el rubro en que habrá menos recursos es para carreteras y es el tema en el cual debe trabajarse en torno al gobierno del estado de Jalisco que los recursos que se tengan de refrendo y otros impuestos se destinen para mejoramiento de carreteras. Un tema en el cual se tiene mucho por hacer y poco se ha hecho. Es un tema de pago de refrendo obligatorio que tenemos que hacer. Vea usted. Para iniciar el año, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco dio a conocer que ofrecerá descuentos durante los primeros tres meses de 2020 para quienes paguen su refrendo vehicular. Durante el primer mes del año aplicará el descuento del 10%, mientras que en febrero y marzo será del 5%, lo que estarán entregando. El costo del refrendo vehicular para autos, camiones, camionetas, tractocamiones y remolques será de 649 pesos, a lo que se debe agregar 53 pesos para apoyar a la Cruz Roja y a la Casa Hogar Cabañas. La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco informó que a partir de abril, el incumplimiento del pago del refrendo podría generar recargos y posibles multas. Por eso esperan que se pague para evitar sanciones y aprovechar los descuentos durante el primer trimestre del año. Los pagos se pueden hacer en cualquiera de las 135 recaudadas de Jalisco, que están abiertas en el interior del Estado de Jalisco de 8.30 a 2.30 de la tarde. En lo que respecta al refrendo para motocicletas, el precio quedó establecido en 260 pesos para este año y los 53 pesos para apoyar a la Cruz Roja y a la Casa Hogar Cabañas. Es en cuanto al pago del impuesto del refrendo, bueno, veremos qué pasa, cuánta gente va, cuánta gente paga, porque también recuerde que la economía está un poco baja en este momento y no sabemos cuánta gente estará yendo a pagar el refrendo, pero bueno, esperemos que sí el recurso que se obtenga sea destinado para que se mejoren calles, carreteras y obras que son necesarias para la circulación. Y también hay un tema. Desde el primer minuto de enero de este 2020, empezaron con vigilancia por parte de la policía vial en el ingreso o ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara porque, según se aprobó, estaría realizándose una vigilancia para que no circulen camiones de carga pesados de 6 de la mañana a 9 de la mañana, como una forma de permitir que haya un tráfico vehicular mejor en Guadalajara y, sobre todo, que se evite contaminación porque, según la propuesta que se dio a conocer, al haber menos vehículos circulando, se tiene una mayor oportunidad de circulación vial y entre menos tengan los vehículos, es menos la contaminación que se tiene. Bueno, esa restricción empezó en enero, pero sería hasta febrero cuando ya estarían empezando con las multas. Ahorita se han hecho algunos operativos, se han hecho algunas acciones para dar a conocer a los conductores de esta restricción y se dice que no estaría afectando ni a la distribución de productos ni tampoco a los servicios que se brindan en Guadalajara porque ellos calculan que la hora pico del transporte en Guadalajara en este momento es de 6 de la mañana a 9 y estará afectando a mucha gente aquí en la región de Los Altos que acude a diario a Guadalajara por alguna carga o que lleva cargas para allá. Vea usted la información. Desde el 1 de enero iniciaron con las restricciones para el transporte de carga pesada en área metropolitana de Guadalajara. Los horarios de restricción serán de 6 a 9 de la mañana de lunes a domingo. Las sanciones serán a partir del primer día de febrero. En tanto, durante enero utilizará la policía vial para dar a conocer a los conductores de camiones de carga para que sepan los datos del reglamento para evitar sanciones. Todo esto como parte del plan de regulación de límites de circulación y seguridad vial para el área metropolitana de Guadalajara. A partir del 1 de enero de 2020, iniciaron con las restricciones de circulación y de horario para el transporte de carga. El objetivo del plan es buscar garantizar la seguridad vial, mejorar las condiciones de tránsito, reducir emisiones contaminantes, contribuir a mejorar la logística de entrega a la recepción de productos y mercancías en la zona metropolitana. Llegando de la zona de los saltos, inicia la zona de restricción por la carretera hasta Potlanejo. En la autopista queda intersección con el periférico y la carretera libre hasta Potlanejo en intersección también con el nuevo periférico. Con el establecimiento de los límites urbanos, de las 6 de la mañana a las 9 de lunes a domingo, no podrán circular por la ciudad de Guadalajara los transportes de carga pesada como tractocamiones, configuraciones sencillas, tractocamiones con semirremolque, remolque o doble semirremolque. Los vehículos que sí podrán circular son de emergencia, militares, transporte de sustancias combustibles para motores y materiales peligrosos, transporte de correspondencia y paquetería, transporte de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos o de equipos médicos. La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, a través de la Comisaría de Policía Vial, está vigilando para que la normativa se cumpla. Además, podrá detener y sancionar aquel vehículo y chofer que no cumpla con la ley y el reglamento. El Plan de Regulación de Límites de Circulación y Seguridad Vial establece sanciones para los vehículos de carga que circulen en horarios prohibidos o sin autorización. Van de 100 a 150 unidades de medida de actualización. Serán sancionados aquellos vehículos que sobrepasen los pesos y dimensiones máximos permitidos conforme las normas federales. Entonces, en cuanto a la restricción para ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, pues ahora los transportistas tendrán que tomar acciones para estar antes de las seis de la mañana o después de las nueve de la mañana para poder ingresar a Guadalajara y evitar cualquier sanción. Bueno, son medidas a veces que son desesperadas, pero que son necesarias para poder evitar la contaminación, aunque también deben tomarse otras acciones en las cuales se afecte mucho menos a los conductores, que se afecte mucho menos a los transportistas y que se mejore la calidad del aire en la zona metropolitana, así también como la circulación vehicular. Así es que veremos de qué manera funciona esta restricción de ingreso en horas pico a Guadalajara, de qué forma mejora esta medida que están tomando desde enero, aunque sería hasta febrero, como le digo, que estarían empezando con las multas y las sanciones. Ojalá que sí funcione por el bien de todo, porque en este año lo que fue diciembre, por algunas medidas, se evitó con mucho alguna contingencia ambiental que se daba siempre en diciembre. Este año fue mucho menor, pero esperemos que esta medida también que está tomando para mejorar la circulación vehicular en Guadalajara sirva para que sea más ágil en estar pasando en Guadalajara y para que se tenga menos contaminación provocada por automotores. Vamos al corte comercial, regresamos con más. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Pues se inició también el dos mil veinte y el treinta de diciembre dieron a la Cámara de Diputados la noticia donde decían que desaparecía el seguro popular y que entraba el Insabi, que es con el seguro popular, pero ahora no se va a cobrar nada, aunque ahorita reporte sobre todo en grandes ciudades, donde se dice que se están cobrando por algunos servicios de salud. El Insabi, según sus reglas de operación, está dividido en varios sectores y todos van desde la prevención hasta la atención, porque entre los puntos que se manejan es que ahora no se va a cobrar ya por la medicina, no se va a cobrar por la atención médica, no se va a cobrar por muchos temas que se tenían en el seguro popular. Ahora lo cierto es que las cuotas que pagaba la gente por el seguro popular apoyaba a los hospitales como el hospital civil, el hospital regional, que ahora sin esos recursos tendrán un problema grave para la atención. Ahora tiene que saberse cómo el gobierno federal estará entregando recursos para compensar esa falta de dinero que no va a tener el gobierno federal. perdón, los hospitales y que el gobierno compense tanto en el pago de medicinas como en el pago de alguna otra necesidad que tengan para una operación, pero lo cierto también es que se dice que ya para enfermedades como cáncer, VIH y otro tipo de enfermedades ya va a ser la medicina gratuita. Veremos ya cuando esté operando al 100% el Insabi, cómo la gente va a poder tener los beneficios porque ahorita hay muchas dudas desde la operatividad, desde cómo no se va a cobrar, cómo se va a compensar este dinero que no se está ganando y cómo tendría un beneficio o no tendría un beneficio para los pacientes que al final son los que batallan si no hay recursos suficientes en una atención médica o en un hospital. Ve usted los datos generales de lo que es el Insabi. Dieron a conocer en la Cámara de Diputados que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar con siete reformas buscan otorgar mejores servicios con la creación del Insabi. Constituyeron la ley general para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. Declararon a febrero como el mes nacional de la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil con la finalidad de crear conciencia para la atención de este padecimiento. Establecieron que los servicios de salud tengan acciones de prevención de la violencia obstétrica. Determinaron que el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas incluya información sobre los niveles máximos de energéticos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y demás nutrimentos. Declararon a los últimos siete días de febrero como la Semana Nacional de la Salud Auditiva para ayudar a prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a los problemas de escucha y se reconoció el turismo médico. Las reformas, adiciones y derogaciones en 57 artículos de la ley general de salud y el artículo 58 de la ley de institutos nacionales de salud crearon el Instituto de Salud para el Bienestar y emprendieron cambios en el acceso a los servicios, medicamentos y los insumos asociados en beneficio de personas que no tengan seguridad social. El Insabi estaba funcionando como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizando al sector salud. Crearon el Fondo de Salud para el Bienestar, fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de destinar recursos a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, proveer infraestructura preferentemente en las entidades de mayor marginación social y complementar los montos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como el acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social. En datos que se dieron a conocer, en 2019, la mitad de la población mexicana, alrededor de 64 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social y alrededor de 20 millones no están afiliados ni al Seguro Popular. Etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Las reformas a varios artículos de la Ley General de Salud buscarían prevenir enfermedades al determinar que las etiquetas o contraetiquetas para alimentos y bebidas no alcohólicas incluyan información de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible sobre el contenido que exceda los niveles máximos de energéticos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y demás nutrimentos e ingredientes. La Secretaría de Salud, las entidades de este sector y los gobiernos estatales tendrán que proponer acciones que reduzcan la malnutrición y promuevan el consumo de alimentos adecuados a las necesidades de la población y evitar productos que representan un riesgo potencial. Buscaría propiciar la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. Con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia pretenden atender este padecimiento que es la principal causa de muerte entre la población de los 5 a los 14 años de edad por medio de una atención que incluya acciones curativas, paliativas, de rehabilitación y prevención. Se calcula que entre el 80 y 95% de los casos se pueden curar con medicamentos y tratamientos como cirugía, radioterapia, terapia inmunológica y celular o el trasplante de médula ósea. El Insabi, este proyecto, este programa de cobertura médica universal es un punto de partida, es un punto en el cual se puede dar certeza que habrá atención médica para todos, pero también hay un punto que veremos que se cumpla y ojalá se cumpla porque se dice que todos los trabajadores del Seguro Popular pasarán al Insabi, pero aquí la diferencia será clara porque acá en el Seguro Popular estaban por contrato y al Insabi tendrán base porque es un programa que dicen que basta por muchos años y que puede mejorar mucho la salud de los mexicanos porque hablarán acerca de nutrición, hablarán acerca de prevención, hablarán acerca también de cuidados y tratamiento para evitar la muerte en muchos sectores vulnerables de México. Solamente como le digo, ojalá que pronto se den todas las claves de trabajo, se den todos los aspectos en los cuales se puede mejorar y se hable realmente de cómo este Insabi estará mejorando todo porque le comento que va a ser un órgano descentralizado del gobierno con recursos que estará atendiendo la salud. Es una idea que se tiene y ojalá haya los recursos necesarios para también terminar hospitales regionales que están inconclusos, clínicas que están inconclusas y otros tipos de edificios, destinados para la salud, que no se han terminado. Ojalá que este Instituto de Salud y Bienestar logre trabajar y mejorar la salud de los mexicanos. Otro tema en el cual también se estará trabajando durante este 2020 a nivel nacional es la reducción de uso de bolsas de plástico y esto surge a raíz que en la Ciudad de México pues ya no se pueden usar bolsas de plástico y se da una serie de beneficios, pero también está creando una serie de complicaciones que bueno, también se habla de pérdidas de miles de empleos, se habla también de daños colaterales, pero sí se espera mejorar lo que es evitar la contaminación por bolsas de plástico, aunque no se tiene claro también qué va a pasar con otro tipo de plástico que también contamina y causa daños ambientales. Son aspectos que deben trabajarse también y que ojalá que se pueda hacer algo para evitar la contaminación y que no se pierdan tantos empleos porque ahora no estará disponible en muchos sectores de la industria de plástico por la reducción de compra de este tipo de materiales. Vea usted. En la Cámara de Diputados dan a conocer que no existe en México una ley federal que prohíba el uso de bolsas de plástico. Informan que en la actual legislatura de las 64 se han presentado por parte de diputados nueve iniciativas y cuatro puntos de acuerdo para impedir o disminuir el uso de bolsas de plástico. A pesar que en México no hay una ley federal ni general que prohíba el uso de bolsas de plástico, en la mayoría de los estados han legislado en la materia, reformando sus leyes locales o en el ámbito municipal a través de sus reglamentos y bandos. Esto lo informó la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, mencionado en el documento Prohibición del uso de bolsas de plástico derecho comparado a nivel internacional y estatal. Menciona que en lo que va de la legislatura 64 se han presentado nueve iniciativas y cuatro puntos de acuerdo para impedir o disminuir el uso de bolsas de plástico y o exhortar en el caso de estos últimos a que en la Cámara de Diputados se impida la adquisición y uso de bolsas. Indica que los principales aspectos que se abordan en las propuestas de inhibición del uso de bolsas de plástico están desde la previsión gradual o en su caso total, incluyendo en algunos casos el cobro de las mismas, fomentar las bolsas biodegradables, establecer un impuesto al plástico e implantar programas efectivos de reciclaje. Se precisa que al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos en el mundo y tomará alrededor de 400 años para que se degraden. Algunas consecuencias de esto son el bloqueo de vías fluviales, obstrucción de alcantarillas, aumento de la incidencia de enfermedades, daño a la fauna marina y terrestre por la ingesta de este material. Para empezar a combatir la contaminación ocasionada por el uso de bolsas de plástico, los gobiernos en sus diferentes órdenes han llevado a cabo una serie de estrategias que van desde la prohibición hasta el cobro de impuestos al uso de las bolsas, sea mediante políticas públicas o programas. Le he sentido los organismos internacionales a través de programas involucran también a sus estados miembros para cumplir con objetivos como los establecidos en la Agenda 2030, que pretende reducir de manera significativa para 2025 la basura marina y los microplásticos, con planes donde buscan involucrar a los gobiernos y a todos los sectores de la sociedad. La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis resalta que las entidades que prohíben el uso de bolsas de plástico de acuerdo con sus disposiciones jurídicas son Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, entre otros. Los estados que buscan la disminución del uso de bolsas de plástico son Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas. Quienes preven el uso de bolsas de plástico reutilizables o materiales biodegradables son Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Los que consideran sanciones expresas a quienes infrinjan la ley son Chiapas, Estado de México, Querétaro y Sonora. Las entidades que remiten a la propia ley para la aplicación de sanciones son Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. En Jalisco se tiene para finales de este año una reducción en el uso de bolsas de plástico aunque el reglamento que viene, la ley que viene, no elimina completamente la bolsa de plástico, solamente quita lo que es el plástico que no sea reutilizable o biodegradable. De todas maneras, en todos los estados o la mayor parte de los estados de México se tiene una idea de cómo evitar y quitar esta situación del plástico que causa contaminación al mar, causa taponamientos en alcantarillas y en general causa muchos problemas y riesgos a las poblaciones. Es un tema en el cual se debe seguir trabajando, en el cual los gobiernos deben trabajar, deben estar conscientes que trabajando todos en conjunto se puede evitar la contaminación y no por quitar de una ciudad el plástico o bolsas de plástico, quiere decir que se acabe la contaminación de los mares, de los ríos y con eso sea la solución del problema. Aquí la solución real que se tiene y debe tenerse es tener programas de reciclaje que funcionen y que todos estemos involucrados en ellos. Esto es el programa Análisis. Gracias y hasta pronto.